Música Buenas noches, que le pareció la propuesta de Camucha de Díaz? Bueno, este, positivo, me encanta porque es la primera vez que converso con una candidata así, directamente, nunca he tenido la oportunidad, y como le digo, este, muy positiva la señora, la conozco, me parece bastante franca, honesta, y bueno, ojalá cumpla todos sus planes, sus proyectos, que está prometiendo y que gane, ¿no? Porque sería bien para nosotros, que una mujer, este, llegue a la alcaldía, me encantaría, la verdad. Entonces, ¿apoya a Camucha de Díaz? Sí, la apoyo, la apoyo. ¿Qué le pareció la propuesta de Camucha de Díaz como candidata por Tomás de Díaz? No, yo la conozco porque esto es como, yo sé la formación que tenemos del Colegio Parroquial de Santa Cruz, con más de 30 años que estamos con Camucha, y la estamos apoyando, todo el colegio, toda la máquina va a apoyar, es mujer, y a la mujer hay que darle la oportunidad. Claro, entonces apoyamos a Camucha de Díaz. Camuchita. Gracias. ¿Qué le pareció la propuesta de Camucha de Díaz como requidor? Porque acá hace falta una mujer, la verdad, como candidata acá en San Martín, una mujer, y si ha trabajado con Ternero, con mucha más razón, porque la verdad, Ternero hizo mucho, con San Martín, en cambio, no hablando mucho con ese alcalde que sale, punta, no hay palabras que decirle, palabras que sea, es así la peor alcalde que ha habido en este gobierno. Y si sale Camucha, pues ni qué decir, porque mi voto es por ella, me toca votar acá, así que un voto más por Camucha. Gracias. ¿Cómo le pareció la propuesta de nuestra candidata Camucha? En realidad estoy viendo, voy a leer todo lo que, su plan de gobierno, pero en principio me parece muy interesante el tema de que toque puerta a puerta, que hasta ahorita no se ha visto ningún candidato, no se le conoce, de verdad, yo ahorita puedo darme el lujo de conversar con ella, y qué bueno, eso dice mucho de una persona sencilla, humilde, y con una propuesta, me imagino que con fundamento, para seguir adelante. Entonces apoyamos a Camucha de Díaz. Bueno, definitivamente sí, me encanta esa iniciativa que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, está perfecto, verdad, es que siempre hay algo que mejorar, ¿no? Y para eso tengo el pueblo, para hacerle ver las cosas que faltan y tratar de mejorar todo, especialmente, principalmente en lo que es la seguridad. Entonces apoyamos a Camucha de Díaz. Sí, sí, de todas maneras. Muchas gracias. ¿Qué le pareció la propuesta de Camucha de Díaz como futura cadena de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz? No queremos destacarnos ahí donde estamos, ¿no? Claro, entonces apoyamos a Camucha de Díaz. Claro, está bien, sí, la vamos a apoyar por todo lo que está prometiendo. Muchas gracias. Suerte. ¿Qué le pareció la propuesta de Camucha de Díaz 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 de Díaz? Bueno, gracias. Gracias. La propuesta de Camucha de Díaz. Bueno, excelente. ¿Qué opina al respecto de Camucha? Sí, bueno, pues la señora, se me quiere incorrecto. Entonces, ¿lo apoyamos? En el otro. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, díaz, gracias. Muchas gracias. Lo mejor para ella, en gestión de pie de ternero. Claro, claro, muchas gracias. Gracias. Señora, buenas noches. ¿Qué te le proponemos a Camucha de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz? ¿Cómo acadiste a Camucha de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz? ¿Qué opina al respecto? Sí, sí, ustedes tienen una compañera de colegio y tengo esperanza de que por lo menos cambie lo que es el tema aquí en Camucha de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz de Díaz. ¡Gracias! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue!